El Gobierno del Estado, empresarios y la comunidad unen esfuerzos para restaurar, proteger y conservar el Cañón de Fernández, el último santuario de río vivo de la Cuenca del Nazas, a fin de reactivar la economía de más de mil habitantes de la zona, fortalecer este espacio turístico y conservar la biodiversidad de este ecosistema en la ciudad lagunera de Lerdo. Así lo afirmó el gobernador José Rosa Saizpuro Torres al firmar un convenio con la Asociación Pronatura Noreste y Fundación Iberdrola. Vamos a trabajar en proyectos de carácter turístico a la par del desarrollo del proyecto de Pronatura para que podamos realmente hacer que ese lugar no solo lo conozcan más gente, sino lo disfruten más personas. Junto al alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, y al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado, Alfredo Herrera Duengue, el gobernador conoció el proyecto que llevará a cabo y coincidieron en la necesidad de coordinar estrategias e invertir para el desarrollo integral y sustentable de esta área natural. Ante esta circunstancia, hoy nos sentimos corresponsables para trabajar en sinergia, teniendo como aliado al gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Recursos Naturales y Pronatura Noreste. El presidente de Iberdrola, José Enrique Alba Carcelén, detalló que este proyecto es a cinco años y se financiará con una inversión de seis millones de pesos para conservar sabinos milenarios, especies exóticas e impulsar el ecoturismo. Por su parte, el director de Pronatura Noreste, Mauricio de la Maza, reconoció el apoyo del gobierno del Estado y los esfuerzos de la sociedad civil para conservar este patrimonio. Nuevamente aprovecho para agradecer al gobernador José Rosas Espuro, quienes han apoyado siempre estos esfuerzos entre la sociedad civil, para conservar, preservar y mejorar el patrimonio natural de los duranguenses.